Esa posición clara, CETAXI, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entonces cuando el CTP, o cuando la Policía de Tránsito, se lance a acatar el ordenamiento del CTP? Ok, CETAXI ha agotado o está agotando todas las vías judiciales que tiene a su alcance. Esperamos que el sistema jurídico postalicense responda, como debe ser. Y adicionalmente, CETAXI está tranquilo mientras la Policía de Tránsito no empiece a realizarle boletas por permisos vencidos. No importa por qué otra cosa los puedan boletear, pero por permisos vencidos a los operadores del servicio, ¿verdad? En el momento que se dé una actuación de la Policía de Tránsito, en ese sentido, tenemos que acudir a las vías de hecho. Desgraciadamente tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer sin ningún arrepentimiento de nada que se parezca, porque estamos defendiendo a toda nuestra familia. ¿Cuáles vías? Por ejemplo, las manifestaciones callejeras, que es el fuerte de nosotros, las vamos a realizar, en la forma que el gobierno quiera. Hay muchísimas formas, estimado periodista, hay muchísimas formas de jugar yaxis. Ahí vamos a ver cómo se pueden ir dando las manifestaciones, pero hay muchas formas de jugar yaxis.